Bueno, buenas amigos, el CAI nuevamente les saluda en compañía en este momento de Facu. ¿Qué dice Facu? Todo bien. Creo que te está esperando un director ejecutivo. Sí, sí, lo maté ahorita. Digamos que él le reclamó algo ahorita para, pues como la recompensa conmigo y como yo soy algo, no soy rencoroso, pues le mandé mercenario, le mandé recompensa, lo maté y le reclamé la recompensa. Entonces, sí, sí, debe estar un poquito herido. Debe estar ahí esperándome a que yo salga con alguno de los carros. Vamos a ver qué carro saco de aquí, como que sea rapidito por lo menos. Hijo de madre, ninguno. De aquí ninguno. Bueno, Nimo, será morir con dignidad cuando salga. Bueno, en este momento quería comentarles, pues no he grabado ninguno de los videos del nuevo DLC. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué? Pues ya les voy a explicar. Tengo otra cuenta, ustedes saben cuál es, el CAI Mega. Pues yo con esa cuenta suelo comprarlo todo. Ya les mostraré los tuneando que se van a hacer en esa cuenta. Y voy probando para que en esta cuenta, pues, compre solo lo que realmente interese. Y no sea compras innecesarias. Que es que a veces uno se pone a comprar y comprar y comprar y no sirve para un carajo. Y ya tengo algunos vehículos que francamente no sirven para un carajo. Hay otros que sí, los compro porque los compro. En fin, ¿qué nos trajo Rockstar para esta DLC? Pues, hombre, tenemos en la War Store, hombre, tenemos una cantidad de carros. Tenemos el carro Rampa. Tenemos el Pantom Wheels, según eso. Ese es el camión que tiene como una punta ahí que sirve para despejar el camino. Tenemos una camioneta, la técnica, con la metralleta arriba. Realmente no creo que compre esta camioneta, sinceramente se los digo. Es muy bacana para uno irse, sí, que sea anfibio y toda la cosa, con una metralleta arriba con alguien. Pero no creo que la use mucho. La verdad. Entonces, si no la voy a usar, ¿para qué la quiero? Tenemos el Wastenlander. Ese es el carro de Rápidos y Furiosos, el que estaba al lado del tren. Donde tenían un carro arriba, supongo que se puede bajar el volco y montar un carro encima. No lo he terminado de probar, no sé. Este sí es un poquito más económico, puede que lo compre. Tenemos una buceta de SWAT como desgastada, llena, con una metralleta arriba llena de metales. Ahí como las vallas y las rejas de las casas, como que se las pusieron. No creo que la compre, no me gusta, es fea. No sé qué diga Facu respecto, pero de verdad que es fea. Sí, es fea. El que está, el que te recomiendo, es el Blazer Aqua. Ah, la Motico. Esa, esa sí, esa está bacana. Esa sí, esta sí me gusta. Esta sí le veo porque, hombre, sí puede ser que una en una moto, si logre llegar al guito más lejos. El Módico Massagil tiene, creo que tiene, no, no tiene misiles. No, pero sí tiene una metralleta, creo. Sí, eso sí. Sí, sí, bueno, ahora, bueno, sí me parece un precio un poco más razonable, ¿no? Ahora, de aquí ya viene, ese carro sí lo voy a comprar. Yo sé que voy a comprar ese carro. O sea, vale un billete larguísimo. Si logro desbloquearlo, que no creo, o sea, yo quiero tener ese carro ya o ya, o sea, que lo voy a comprar a 5 millones 700. Ya vieron lo que tengo a un lado, pues son 24 millones. Hay que vender algunos sultanes más que me quedan. La ventaja es que el segundo personaje todavía tiene sultanes. Y con la ayuda de Dios sé que va a aparecer algunos glitch para conseguir dinero. Eso sí estoy seguro. Con esta nueva DLC y con la cantidad de cambios que pusieron, con los garajes y con el taller nuevo que pusieron, sé que van a aparecer glitch para duplicar. ¿Qué coches se van a duplicar? Pues ya veremos. Pero a plática se hace. Entonces, voy a comprar este. Este sí. Hombre, si yo quiero carros de películas, pues imposible que no tenga este. Más que se pueden tunear, inclusive. Viene el RocketVoltix. La verdad no creo que lo compren. Me parece bastante inútil tener un carro simplemente por una turbina. No, no creo que lo compren. Además que vale 2 millones 800 con el desbloqueo y 3 millones 800. Comprándolo de par en par. No, no, no creo. No creo. Ese no. No me gusta. Ahora, que hayan carreras con ese carro, pues ahí miraremos. Pero no creo. ¿Y de los de Legendary Motorsport? A ver. De Legendary tengo mis dos opciones. No he tuneado con la otra cuenta. No he tuneado ni el Tempesta ni el Penetrator. O sea, ese nombrecito sí, yo no sé dónde lo sacaron. Pero tampoco lo veo como una... Bueno, no sé. O sea, si le veo uno como la forma, no sé. Penetrator. Bueno. Y algún lugar se tendría que haber sacado el nombrecito. No sé. No creo que lo compren. Vamos a ver cómo queda. Porque, entre otras, en algunos test de velocidad he visto que el Tempesta... Tiene la misma velocidad que el Penetrator y tiene una manejabilidad y una salida muy superior a ese carro. Ahora, vale 1.329.000 más. Pero sí, ese Lambo me gusta. Ese Lambo me encanta. Yo creo que ese sí lo va a comprar. ¿Cuál otro auto vamos a tener en esta nueva DLC? Ese carro, pues ustedes lo ven aquí. Uno se mete a Venice. Y dijo, madre, es que ese carro llama la atención. O sea, ese carro llama. Ese carro llama. Uno se va al catálogo y lo primero que hace es asustarse diciendo, pero ¿dónde está ese carro? Pues, bueno, ahí está el LG. El LG tuneado es donde viene. O sea, de ser ese un LG, pero con la mejora... Uy, es que ese carro es hermoso. O sea, eso es un Skyline. Por donde lo mire, es un Skyline. De hecho, ese le voy a comprar de una. No, esa moto tampoco me gustó. De hecho, ni siquiera la he comprado con... Ni siquiera la he comprado con la otra cuenta. Es que no sé. Pues... Pues vale ciento... Ah, bueno, sí la tengo en la otra cuenta, pues no la tuneo. Es que no sé. No, no. Pues un 169. Y si sabemos, las mejoras con Benny son carísimas. Entonces, yo creo que esa moto no sale por menos de un millón. Con el LG sé que las mejoras son 900 mil. Con la moto no tengo ni idea. No, pues conociendo a Benny todas las mejoras sale uno con un millón. Entonces no vale la pena. Con el LG sí no vamos a gastar una buena cantidad. Pero, o sea, mejor dicho, el Skyline cuesta 990 mil sin mejoras. Ya. Eso cuesta. Porque es que el LG puede que le pongan precio cero. Pero que cuesta eso, cuesta eso. Bueno. Ahora, ¿qué más nos trae? Pues como ya tenemos una oficina. Nosotros nos metemos a Dynasty. Vamos al sitio. Y ya tengo la oficina aquí. Pues a un lado me aparecen los garajes. Yo en un principio no lo veía. Y dije, voy a comprarlo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que yo en este garaje tengo los carros que vienen de las películas. Tengo el del Duque de Hazard. La camioneta de Magníficos. Lástima no poder meter en un garaje el de el Ruiner 2000. Pero, bueno. Ni modo, eso lo tendremos que meter en otro lado. Ahí, en ese garaje, queda perfecta la colección. De hecho, voy a comprar los tres garajes. Y ahí voy a poder meter casi todos los carros que tengo por fuera. Y para los glitch voy a dejar los otros garajes. O sea, los voy a tener en las oficinas. Simplemente me meto en la oficina y ya tengo todo. Todos los tengo ahí. Eso es excelente. O sea, son 60 vehículos. Excelente. Bueno, vamos a empezar a... Adquirir... Todavía tengo un poco de todo. Ahí me disculparán. Adquirir todo. Vamos con el taller. Vamos con todo. Ahora, esto es otra buena cantidad. O sea, no solo los talleres se van más de 4 millones. La verdad. Garaje. Y el interior... No, pues si va a tener un garaje de lujo, pues el interior tiene que ser de lujo. Uy. Uy, madre que se sube. Ay. La iluminación. Pues vamos a ponerle... Esta, esta. Esta me llama la atención. Esta es... No sé ni cómo llamar a eso. Es como la sexta. Y el letrero... Bueno, tenemos que tener estilo. Metámosle un letrerito ahí. 75 mil por ponerle aún un letrero. No jodas. Esas letras están hechas de qué hombre de oro. Bueno. Garaje número 2. Uy. Es que es bastante caro. Metámosle otra... Otra un poquitico más económica. No sé si la dejamos de serie se ve fea. Uy. Esto me va a costar. Un buen dinero. Bueno, dejamos la que viene. La iluminación la voy a dejar por defecto. Y el letrero, pues... Ni modo. Oficina 3. Wow. Uy, no. No puedo creerlo. Está carísimo todo. Por Dios. Bueno. Supongo que como estamos en una oficina de estas, pues... Todo tiene que costar. Bueno, ¿qué pongo? Yo creo que de todos los fondos... Que se pueden colocar... Está... A ver este... Oye, el del océano me gusta. El del océano me gusta. Ese, ese voy a comprar. El del océano. 5 millones 700. Bueno. Y eso que tengo algunas mejoras de serie, ¿no? Bueno, ni modo ya. Se fue, se fue ya. Gastamos, ya gastamos eso. Me quedan 18 millones. Bueno. Fijar destino. Y vámonos en uno de mis vehículos. No sé si Paco me va a dar a acompañar. ¿Todavía está semana de afuera o no? Ah, no, no. No, no está en la sesión. Bien. Bueno, hay uno en la... En la monedición. Ah, bueno. Nos vamos por otra... Por otra allá. Paco me acompaña o... Bueno, vamos a ir... Vamos a ir en los duques de Hazard. Vamos a empezar a colocar la colección de los vehículos de películas. Y allá compro el LG. Lo tuñamos. La primera es el LG, ¿no? ¿Cómo? Lo primero que vas a poner es... Sí, el LG va. Ahorita vamos con el de los duques de Hazard. Yo creo que ese man se cansó. Espérame. Menos mal. Porque en este momento tengo una... ¿Qué traje la función de los trajes de tramo? No, no lo he visto. Uy, como arbolito de Navidad. Vamos a ver. A ver. A ver, yo el veo. Te estoy viendo. Uy, en serio, parece arbolito de Navidad. Bueno. Lo bueno es cuando estás de noche. Tratarse de dando ahí a tiros con alguien. Lo bueno es poder apagarlo. Porque lo que me está en día. Sí, pasa lo que me pasó a mí en aquel día que estábamos dándonos con esos dos, ¿no? Bueno, con esos... Entre otras nos cayó toda la... Uy, este man no... Bueno, este man va con un vehículo de esos comprados. No creo que me vaya... No creo que se venga por la recompensa, ¿sí? Y yo creo que sí. Y está ahí quedado. Ah, bueno, ya. Nos vamos. Tengo una recompensa por mi cabeza, ¿no? Es el precio que gana uno por... Colocarle el precio a la cabeza de alguien. Sí, sí, yo sé que tengo una recompensa por mi cabeza. Ese es el precio. O sea, yo le coloco el precio a la cabeza de alguien y automáticamente la mandan a uno. Entonces... Ese es el helicóptero... Sí se va. Bueno, ya llegamos, de hecho. Vamos a acomodar los autos de colección. Vamos para el garaje de la oficina número 3. Yo creo que sí. Ah, no, mentiras. No, aumentámoslo en el primero. ¿Qué va? Entramos con el Dux. Este carro... Madre mía. Este carro en la realiza... Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Una entrada magistral. Excelente. Excelente. Ya después acomodamos los carros. Vea eso. Ahí es donde viene. Ahí es donde va a venir este carro. Es que... O sea, uno todo este garaje, uno verlo desde allí y mirar esos autos aquí, los de colección. Digámoslo de colección. Excelente. A ver, yo le miro la vista aquí. Uy, es que se ve genial. Se ve genial. Uf. La verdad, aquí se ve la playa de los santos y otro poco más. Hasta el aeropuerto lo vemos desde aquí. Uf. Bueno, vamos a comprar el Elilla. Lo vamos a comprar y lo vamos a tunear en otro video. Para que no extendamos mucho esto, pues ya saben. Bueno, extenderlo demasiado ya es... ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy comprando eso? Ya me estaba metiendo al teléfono. Ay. Bueno, vamos a Venice. Tenemos que entrar a internet. Entramos al catálogo. Y vamos a dejarlo a comprar esta belleza. Compremos la blanca. O sea, ahí vale huevo el color con el que nos lo compré. Igual se va a cambiar. Y lo vamos a meter en el garaje de la oficina número uno. Esperaremos a que venga. Y lo tunearemos. Eso, en otro video. Facu, gracias por la asistencia. Parecero la buena. Nos vemos en otro video. Me imagino que un Facu también lo vamos a tunear antes de salir. Yo tengo que hacer una vueltecita ahorita y nos vemos más noche. Donde seguiremos dándoles los beneficios de esta nueva DLC. Y donde empezaremos también a comprar los vehículos. Ay, tengo que comprar el almacén. Tengo que comprar el almacén para poder coger los vehículos especiales. Si no, ¿dónde va a meter el de aquí? Bueno, chicos. Será en otro video. Nos vemos. Chao, chao. Facu, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Nos vemos, Facu. Hasta luego.